Este episodio de Desde Abajo es traído en gran parte gracias a las donaciones de nuestros compatrones en nuestro Patreon, que es patreon.com diagonal desde abajo. Y ahora, antes de empezar, vamos a darle las gracias a... A todos ustedes, muchas gracias, ya que en gran parte es por ustedes que estamos regresando a hacer este podcast. Oigan, que en serio, aquí entre nos, no les da vergüenza. Adiós, muchas gracias. Advertisca, el siguiente podcast contiene lenguaje que puede ser considerado obsceno por algunas personas. Pero tengo la seguridad, mi querido copo de nieve, que en ningún momento hablamos así para ofendernos o hacerlo sentir mal. Simplemente así hablamos todos los días, y serían chingaderas que después de que hacemos este podcast de gratis, no podamos expresarnos como queremos. Así que se recomienda discreción y escuchar el podcast bajo esa advertencia, porque luego no se aceptan reclamos. Cine. Terror. Sci-fi. Comics. Libros. Anime. Tele. Manga. No es que no tengamos vida. Simplemente no dormimos tanto. Esto es Desde Abajo, novena temporada. Y mis spoilers, ¿qué? ¿Qué onda, raza? Les saluda su amigo Seth Kostner, y les doy la bienvenida a otro episodio de su podcast sotanesco, rantero, spoileroso por excelencia, Desde Abajo. Sí, yo sé que con el intro ustedes dijeron, ay, filme de tinta y sangre. No, 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 originalmente lo usábamos para Desde Abajo, y más bien lo empezamos a usar en filme de tinta y sangre después, pues porque somos muy holgazanes y ya no queríamos hacer otro intro, otro fondo, ¿no? Pero bueno, para todos aquellos que andaban rezándole a Cthulhu, prendiendo peladoras en amorfas, este, copyright de Fatocitos Red, no, ya estamos aquí de regreso, por lo menos por una ocasión más, para hacerles un episodio sotanesco, rantero y spoileroso, como ustedes les gustan. Los spoilers creo que van a estar un poquito todavía en el pending, pero no se desanimen, vamos a hablar de unas cuantas películas que vi hace rato, y ya hasta me están olvidando de cómo chingados eran, y pues vamos a hablar un poquito de cine de terror, ¿no? Que es lo que a ustedes les guste y para lo que realmente me buscan. Y voy a avisarles de una vez, así como lo acabo de hacer ahorita, si escuchan errores en esta grabación, no los voy a editar, porque, pues desgraciadamente, por mi nuevo trabajo, mis nuevas horas laborales, aparte del overtime, el tiempo extra que hemos estado metiendo, pues no me ha dado tiempo de poder hacer un programa en forma, ¿ven? Un montón de errores, que normalmente no es percatado, porque pongo edición y veo muy bien. Y vamos a tener que hacer este programa así, improvisado, pues porque ya quiero que salga semanal y a ver cómo nos sale, y si hago film, gilme, tinta y sangre, cada dos sábados, y a ustedes les gusta así como improvisadón y ya como, o sea, la aventón, pues vamos a tratar de hacer que desde abajo, aunque yo sé que va a decaer un poquito, más de calidad, pues vamos a tratar de hacer que valga la pena y se entretengan, ¿no? Voy a tratar de hablar un poquito menos rápido también, aunque no prometo nada. Pero bueno, eso es nomás por la introducción, y las personas que estuvieron en nuestro Patreon, que es patreon.com, diagonal desde abajo, muchas gracias por seguir con sus donaciones en todo este tiempo que no ha habido programa, y aunque hemos tratado de compensarlo con filmetín de sangre y nuestro especial de Ghibli que hicimos junto con Core Alan de los Inmamales, pues no dejo de darles las gracias, porque han tenido mucha paciencia con nosotros y su apoyo ha sido de mucha ayuda en varios momentos difíciles. Sobre todo ahorita que el blog está caído y que llevamos como dos meses, llevamos, me huele a manifestación, pero bueno, que llevamos tratando de restablecerlo durante dos meses, pero pues así, el buen Arkeb, al que le mandamos un saludo de aquí y allá, nuestro eres Incapia, nuestro eres Incapia, perdón, pues sigue tratando de restablecer el blog desde abajo punto net, ¿no? Que es la casa sotanesca para nuestro podcast y otros proyectos que tenemos, pero pues por esto mismo, pues no hemos podido traer cosas nuevas como prensa, pues porque no tenemos el blog que nos respalde, como dicen. Entonces, pues un saludo a Arkeb, muchas gracias mi hermano por habernos echado la mano, pues seguir echando la mano, porque todavía no acabamos y por alguna razón no se ha podido restablecer el blog. Bueno, compa me lo explica, pero yo como que no me escucho como en las caricaturas de Snoopy. Yo, ajá, sí, 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 claro, claro, ya está bien, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha pasado. También, por cierto, vamos a dar un saludo a Walter Coe, así nomás, porque sí, porque me lo encontré ahorita en Facebook, estaba a punto de preparar el programa y ya estuvo. Y si usted quiere, pues darse una vuelta por desbajo punto net para que vea las ruinas de un blog, pues lo puede hacer, pero pues no hay nada. Y puede también escucharnos este podcast en lo que es E-Box, en iTunes, en Stitcher, Spotify. Oye, baby, estamos en Spotify. No hemos podido encontrar la forma de cambiar la portada y hacerla oficial, pero ahí estamos en Spotify, Google Podcasts y creo que también en Sonic Boom. Ah, no, ese es de Kyle, ¿verdad? Street Fighter, perdón. Bueno, en algo así, en audio, alguna otra cosa. En todas las plataformas que se nos deje meter nuestro audio. Ah, Anchor también, sí, cierto. Ahí vamos a estar, ¿no? Porque somos bien encajosos y metiches. Y bueno, como es costumbre, vamos más de cuatro minutos y no hemos dicho nada de provecho. Pero pues ustedes no están aquí para aprender lecciones de la vida, ni a por decirlo. Están aquí para escucharme, hablar de cine, pues porque por alguna razón creen que yo sé de cine. Y bueno, bueno, y pues algo. Yo realmente, pues les puedo decir que porto algo más que Wikipedia. Según yo, según yo, aunque me apoye mucho Wikipedia, así mejor no digo nada. Me defiendo mejor callado. Muy bien, vamos a hablar de varias películas, pero vamos a empezar con esta película de Taiwán. Que parece que está hecha por tartamudos, porque se llama Mon, 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 Mon. No sé si es así como que me quieren alburear y como que es un Pokémon. Pues se llama Mon, 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 Monsters. Y aquí pondré aparte del tráiler, pero pues está en chino. Así que para que lo hacemos, mejor nos cerramos eso y vamos a pasar directo a la carnita de la reseña, ¿no? Pues en esta es esta historia nos, como le dije, es en Taiwán. Es una cultura asiática tirándole como que son medio chinos y son medio otra cosa. No sé, disculpen mi ignorancia. El caso es de que estos compas de la escuela preparatoria que estamos viendo, que es supuestamente una escuela preparatoria de prestigio acá, medio entre que privadona, pero de las de alto caché, y al mismo tiempo se ve como que se ve bien pinchurrienta de las públicas o no entiendo cómo trabaja eso. El caso es que estamos viendo que están toda la clase aventándole bolas de papel y cosas aventadas de madres, poquitajes a un compa que se llama Lin Chu Wey. Y pues lo agarran de su wey porque lo están acusando de que el vato seguro eso rompó el dinero que era el fondo de la clase, pues para vivir eso. No sé qué actividades o algunas chingadas. El caso es de que a este compa lo tienen todo de bajada, lo agarran de su puerquito y todo el mundo andaba echando en cara que ¿por qué se robó el dinero? ¿Que no tienes vergüenza? ¿Le fregada? Y vemos que la maestra es un cero a la izquierda ni para poner orden, ni para defender al estudiante, y entre como que le vale y madre, y entre como que no se quiere meter en broncas. Pero el caso es que dejan que le tiren pedradas y mentadas de madre y todas las cosas al pobre chamaco que está enfrente de la clase, que sabemos que es muy buen estudiante y es inclusive de las puntuaciones más altas. Sin embargo, por alguna razón también lo traen en carrilla, sobre todo un grupito de tres abusones, de tres bullies, junto con la morra que es la novia del líder, que es el líder, se llama Ren Hao. Y lo traen de bajada, ¿no? 100%. Y el compa, después de que le hacen la vida de cuadritos a la escuela, se le cambian la silla para que se dé el azotón en una silla rota y todo el rollo, pues todo el mundo lo ofende, lo insulta, ¿no? Y el pobre ya no sabe, literalmente está así, ¿no? Pues ya me quiero morir, está encerrado en el baño, y pues nomás vemos que hay una chava que pues como que le quiere echar porras, pues ya está basada en tamales, o más bien como es Taiwán, supongo que está basada de guantones. El caso es de que la pobre morra le quiere echar porras al compa, pero pues el vato sigue siendo que pues hasta en los perros hay razas y la basura se divide, y pues el lado, pues sí, 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 yo soy bulleado y sí, soy bien loser, pero pues no soy tan loser como tú. Cosa que dices, pues como que este prota no, pues ¿cómo te ayudo, cabrón? ¿Con ese tipo de ánimos para qué, no? Pero no estoy adelantando. El caso es de que este compa, pues el Chuwei, que lo agarra de Chuwei, como dije, pues anda emperrado porque la maestra pues no ayudó ni madres, que no lo defiende y él es inocente según él y quiere demostrar su inocencia, pero la maestra como que dije, pues como que entre qué le vale y como que se quiere meter en broncas, pues el marco sabe que sí es cierto, que no fue él. Pero siempre en vez de tratar de proponer una solución, pues anda nomás con sus cánticos Buda y no estoy mintiendo. Será muy budista y con sus meditaciones y anda con sus cuentas, esos collares de cuentas nomás pasándose las bolitas en la mano. Ay, qué rico. No sé, a lo mejor así pasa a los estudiantes de grado. No, quiero decir que está rezando como que el rosario para los católicos, pero pues es para los budistas, ¿no? Y que haciendo cánticos y las fregadas. Caso es como que ve este chamaco que no le va a hacer ningún paro a la maestra, pues sigue esta bola de bulis. A su escondite, ¿no? Y vemos que estos morros se han metido como una especie de, como una escuela abandonada en el área de la alberca. O es un club de albercas que está abandonado. El caso es de que estos morros se están reuniendo allí. En un escondite acá, bastante descuidado, en un área totalmente abandonada. Y este compa los sigue y pues los enfrenta, ¿no? Los confronta. Le dicen, pues, ¿por qué le echaron la culpa? ¿Por qué le echaron la culpa del dinero que ellos se clavaron? Y pues el vato lo agarran de bajada, lo están golpeando, lo están medio adorcando, casi lo matan. El vato se agarra a decir, oígame, no. Pero en taiwanés, pues, porque son chinos. Taiwanés, no sé, whatever. El caso es de que a la hora de confrontarlos, pues, le confiesan ambilmente. Pues sí, güey, pues agarramos la lana, ya nos la gastamos. Pues, 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 porque este compa ocupaba reparar su motoneta y, pues, ya no iba a salir el dinero. Pues, ni modo que de los otros, ¿verdad? Ni modo que nuestro domingo que no nos dan, pues, porque, pues, papi no nos mantiene. Y tanto así están tratando este compa de confrontarlos que hasta lo le ponen en un cuatro para que accidentalmente le agarre una chiche a la novia del líder de los malillas accidentalmente. Y no veo que la morra se queje tampoco, ni se moleste, pero le toman una foto y de ahí lo agarran también para seguirle dando, sobre todo en las redes sociales, le siguen dando carrilla y lo ponen que de acosador, que el agarrador de chichis, que quién saqué. Y hacen fotocopias de eso y lo están poniendo por toda la preparatoria, pues, para seguirle destruyendo su credibilidad, ¿no? El pobre cabrón. El caso es de que este güey, en lo que lo está confrontando, casi lo matan, lo están ahorcando vilmente, casi le encajan agujas en el ojo. O sea, son bullies ya de alto calibre, esos canijos. Y este vato, tú dices, bueno, ¿y por qué no se defiende? Ah, pues, porque resulta que el canijo había llevado en su celular, estaba grabando toda la conversación. Entonces, va con esa evidencia con la maestra, ¿y ustedes creerán que la maestra va a hacer algo? ¡No, ni madres! Porque dicen, no, es que como no tiene video, ¿a quién le aplicaron la de video o didn't happen, pero en taiwanes? Y está gacho, o sea, pero el pobre chamaco está pidiendo que no puede ir con otra, no puede ir con el director tampoco, porque eso es saltar sus escalones y pues que allá se ve como que está muy, 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 muy bien visto. Y por lo menos sabemos que no lo va a hacer ni madres, pero le propone la maestra para salvar frente. Como dicen aquí en Estados Unidos, como safe face, o sea, como para no verse tan mal, taparle un ojo al macho, como decían nosotros allá en los hispanos. Entonces, pues le propone que lo va a castigar, guiño, guiño, pero posiblemente no es castigo, pero es un castigo que es que donde le va a hacer que los bullies, como son los más populares del salón también, pues como que le hagan el paro para ver si se les pega algo de buena gente de ellos, ¿no? Y van a hacerlo un trabajo social, vilmente, es lo que va a hacer, va a ser su castigo, porque se va a declarar culpable frente a la clase y que muy arrepentido y pues que hay que darle una segunda oportunidad y bla, bla, bla. Lo cual es más humillante para el pobre su güey ahí enfrente de toda la clase, que de por sí toda la clase lo trae de bajada, ¿eh? Por más güeyes y más lúceros que se vean los otros estudiantes, ya saben que ese tipo de bully donde sí, güey, pero te ves más baboso tú, te agarran de bajada a ese güey, ¿no? Y mejor de que te ganan de bajada a ti a que me ganan de bajada a mí, pues te agarro de bajada a ti, ¿no? Y podemos ver la morra otra vez, la morra que le había tratado de echar porros al chuguey al principio, que por alguna razón literalmente la tratan de apestado en el salón, tanto así que la morra está tomando clases afuera del salón, por medio de la ventana, y cuando hacen los almuerzos en la escuela, de esos almuerzos escolares que hay, bueno, supongo que ya se acostumbran, que la misma escuela lleva los almuerzos y que son caldos y arroz y todo el rollos, hay gente voluntaria o más bien castigados que van y llevan los alimentos a todos, y la morra esta que está como apestada está literalmente hasta comiendo fuera del salón, o sea, está muy raro cómo chingados trabaja esta escuela, pero se ve que, y nunca dan explicación de por qué la morra la tienen de bajada, o sea, por qué la bulean a ella, pero el caso es de que el chuguey pues tampoco muestra compasión por ella, eso también es un poquito difícil tener compasión al protagonista, ¿no?, cuando también se porta medio ojete, pero bueno, me estoy adelantando, el caso es que dije que no iba a haber spoilers, pero son una especie de spoilers, pero ahí les va, el caso es de que para todo lo que vamos haciendo, todo este relajo, la maestra entonces, como dice que no puede usar la evidencia de la grabación que el chuguey hizo, de estos morros confesando sus crimen de que ellos robaron el dinero, pues porque pueden voltearle a la tortilla y pueden decir que los amenazó, o los está obsesionando, o los está engañando, de alguna forma no cuenta como una confesión, porque no hay video, supuestamente no se ven que se hizo, ¿no?, no cabe, no importa que el pobre cabrón casi lo matan, allí lo estaban ahorcando, le estaban casi encajando hasta agujas en el ojo, bueno, entonces, como dije, le van a proponer esta onda de que la maestra dice, no, pues que este morro está arrepentido y va a hacer un trabajo social, pues para, para, como dicen, expiar su culpa, ¿no?, y para que le damos una segunda oportunidad, y bueno, ustedes que son bien populares, le dice a este Ren Jao, que es el líder de los bullies, no, pues Ren Jao, tú que eres bien popular y tus amigos, pues háganle el paro, ya vayan con él, pues para ver si así el vato agarra el buen camino, y se le, se endereza en la chingada y todo el rollo, ¿no?, y aquellos morros como que entre que, ah, ok, va, y entre como que también tienen que guardar su imagen de que sí somos bien buena onda, que somos los bullies culeros del grupo, pero pues sí, hay que hacer buena onda, total que aceptan, y el trabajo social que van a hacer es ir a atender a los viejitos, que literalmente ni siquiera son un asilo de ancianos, es realmente una especie de casi, casi un edificio abandonado, tienen a los ancianos que ya nadie los visita, literalmente nadie los visita, pero también en un momento vemos que sí hay una persona como responsable del, del departamento, de este edificio de apartamentos, pero todos los departamentos están todos derruidos, todos sucios, hay un montón de basura por los pasillos y la fregada, y ustedes dirán, ah, bueno, pues a lo mejor estos viejitos ocupan atención y estos morros van a ser, no, ni madres, este, Renjau y sus amigos están haciendo, igual, los están agarrando para bulear, están haciendo, los están utilizando para hacer peleas, así, de caballitos con ellos arriba, así como los están tropeando como caballitos y pelearse entre ellos, y los pobres viejitos están todos asustados y todo, pero por alguna razón no se quejan, que ven que los maquillan como mujeres, y los empiezan a hacer fregadera y media, los utilizan para hacer este carreras de ruedas tipo Fast and Furious, y pues no están los viejitos tan, y tú dijeras, están emocionados y les gusta que tengan atención, no, ni madre, están paniqueados y saben que van a morir en algún momento por un paro cardíaco, por restos descuidos de estos carijos, pero aquí vemos que de hecho un güey también le entra el quite, y empieza hasta a disfrutar y hacer relajo con ellos, al principio lo bulean a él, cuando van recién a empezar lo del trabajo social, pero después el vato lenta también a todo lo que es este desmadre, y empieza también a no maltratar a los viejitos tanto así, pero tampoco los defiende, pero está disfrutando, está riéndose, y están tomando sus fotos y selfies de la fregada, hashtag aquí ayudamos los viejitos, pero también toman otras fotos como ya portándose bien y seriositos, como que los están alimentando, como que están limpiando el cuarto, pues para el Face y para la escuela, para que vean que si están cumpliendo su trabajo, guiño, guiño, pero bueno, sí, son una bola de culeros estos güeyes, o sea, no les voy a endulzar la píldora, y después de eso, vemos que en uno de esos cuartos, está un viejillo que fue veterano de, no sé si de la segunda guerra mundial, o si hubo una otra guerra, este, el chiste que se agarró a espadazos con los japoneses, según yo si es de la segunda guerra mundial, y él era de la edición de las espadas anchas, básicamente, no es en albur, pero el señor ya tiene como una especie de Alzheimer, como que ya está como en coma, está de pie, pero ya no está viendo a ningún lado, no está haciendo nada, lo sientan para alimentarlo y no está comiendo, y sí que está como huido totalmente el señor, ¿no? Y esos morros, que es que lo están alimentando, que es que están limpiando su cuarto, pues ven, que sí tienen un desmadre, descubren un baúl, con un montón de cadenas y con cerrojos, y deducen que hay un tesoro allí, que algo podría ser que tiene una lana y todo el rollo, pues porque en los tiempos de guerra muchos soldados se trajeron joyas, y este oro y otras cosas así de los lugares donde estaban peleando, ¿no? Que es porque se perdió en la guerra, y pues total que el Ren Hau, que es el líder de los bullies, les convence de que, ¿sabes qué? Vamos a regresar con esto, pues vamos a regresar anoche con las antorchas, y con eso para romper las cadenas, y vamos a ver qué hay en el baúl, y si no, pues mínimo algún tesoro podría haber, ¿no? Para no saberles cuándo cansado, total que llegan en la noche, en la madrugada convencen también a Shoei, pues entre que lo convencen y entre que no tiene opción, pues porque lo siguen bulleando, se les pega y van con el vejillo, y se roban el baúl, porque no lo pueden romper las cadenas, y vilmente a la larga, pero es mejor llevárselo, y a ver qué hay más allá en un lugar donde puedan tomarse su tiempo, en su club ese, que les digo que es como un balneario, como una alberca abandonada, y el caso es de que pues todo parece decir, ah, que va a ser la historia de los bullies y todo el rollo, no, el problema está que estos canijos no sabían que ese edificio estaba también siendo habitado por unos monstruos muy raros, muy originales, una especie de lamias, una especie de, pues de seres carnívoros, deformes, que andan trepando por las paredes, por otros lados, sin embargo se ven como humanos, pero sí como muy deformes también, dos que son féminas, por cierto, son hembras las dos, son mujeres, si lo quieren ver, si no sé, como se venían de decirle a los monstruos, el caso es de que no empecemos con esas cosas, y si alguien se triggerió, pues me vale, el caso es de que ellos no sabían, pero nosotros sí, porque vimos la película del principio, y vemos que ese tipo, son una pareja, son seres, no pareja, de que son hermanas, vilmente, que andan, pues dándose un festín con los viejitos, vilmente, porque nadie los atiende, y nadie los pela, entonces cada cierto tiempo, se están robando a un viejito, se lo están devorando, pero así, gacho, y goroso, y todo el asunto bien cabrón, y este, como si en una de esas, ven que una de las criaturas, está atacando a los viejitos, y patas, ¿para qué te quiero?, y se largan con todo, pero no soltan el cofre, ¿no?, y ahí dejan el viejito este, que del Alzheimer, el héroe de guerra, ahí lo dejan a su suerte, les vale madre, porque pues el vato no enterado está, y ellos en lo que van, es huyendo supuestamente del monstruo que vieron, pues resulta que eran dos, no era uno, y el segundo monstruo, los va a atacar en la calle, pero pues allá como en Taiwán, así como en otros lados, y así como en China también, manejan con las patas, y pues viendo el celular, o uno de estas dos, pues uno de, un carro que va pasando, milagrosamente, si chucha, le da un madrazo al otro animal, que estaba en la calle, al otro monstruo, y pues lo dejan noqueado, aquí tú dijeras, pues nos vamos a pintar de colores, y cada quien para su casa, y nadie supo nada, pero pues como ven, que una cámara de tráfico, los descubre, los está filmando, deducen que si se largan, y dejan el cadáver allí, los van a empezar a investigar, y que andaban haciendo con el baúl, y de donde venían, y etcétera, etcétera, el caso entonces, que ellos deciden llevarse al monstruo, al cadáver según esto, el monstruo, pero están viendo que todo está vivo, y ven que le andan queriendo pegar mordidas, también a estos, pues porque es carnívora la canija, y tiene hambre, total que no se los cuento cansados, se lo llevan al club, la tienen totalmente encadenada, y descubren, que este monstruo, es, su vulnerabilidad, es la luz solar, entonces, causando la luz del sol, en unas escenas que son medio, medio cómicas, estas hay que reconocerlo, pues le empiezan a acorralar, la encadenan, y ya la están torturando, y aquí son, se empiezan a poner bien jodida la cosa, el problema es que empiezan a empezar, a atormentarla, pues porque es un monstruo, y a quien le va a importar, y le empiezan a hacer torturas, gachas, primero traten de investigar, de qué es, que si es una vampira, o que si es un goalie, que si es un demonio, le traten a hacer tipo de exorcismos, y tal, pero pues no le pasa nada al monstruo, y eso sí, suelta unos gritos horribles, así de, pues como de dolor, como una chamaquita llorando, como una chamaquita, una niñita, pero pues vemos que está más crecidita, ¿no? y pues ahí le empiezan, vilmente, esto se les ocurre la habilidad de empezarla a torturar, como ven que se puede, ¿cómo es? ¿regenerar? No, pues a la novia del Ren Hau, la chamaca esta, que es una pedante de primera, pues obviamente toda la intención del personaje, pero me refiero, que si te cae gorda, hasta se le hace fácil, ah, pues hay que arrancarle los dientes, y me voy a hacer un collar con ellos, y se hace un brazal, este es como los dientes, y vemos como le arrancan los dientes al monstruo, y está sangrando por todos lados, y luego que descubren, que se alimenta de sangre, pues, se le hace más fácil a este grupo, empezarles a dar a que el Chun Wei, sea el donador oficial de la sangre, pues aunque él no quiera, ¿no? Entonces, pues hasta aquí les voy a contar, porque lo único que tienen que tomar en cuenta, es que dije que había dos monstruos, y al que tienen capturado, es la hermana menor, ¿ustedes creen que la mayor se va a quedar con los brazos cruzados, y no va a hacer nada al respecto? Pues hasta ahí les voy a contar, hay muchos subtemas en esta historia, que se llama Mom Monsters, como les dije, y este, y esta película me gustó bastante, se me hizo muy buena, mi único problema, o más bien mi problema, que se me pasa que no la puedo recomendar a todo el mundo, es de que, según eso trata de ser comedia con terror, y creo que hubiera funcionado mejor, a mi gusto, hubiera funcionado mucho mejor, si hubiera sido puro terror, si se hubiera ido por el lado terror serio, una película seria, salen los bullies, claro, pero es seria la película, y que hay bullies, y el abuso, tipo no sé, Let Me In, o Let Me In, se prefiere la impresión original, pero tratando de hacerle comedia, y algunos sí se funciona, en algunos momentos también, pero la verdad, no ocupaba, me gustó eso, podemos ver que el personaje, el protagonista de Shu Wei, Lin Shu Wei, pues se lo están bulleando y todo, pero el vato también está como que, a momentos, él mismo es un bully, cuando le da oportunidad, no sé si por resentimiento social, o porque se sienta, no sé, como presionado, y lo que tú quieras, lo cual es un protagonista interesante, porque al principio dice, ay, pues no le voy a dar ni un peso a este cabrón, pero puedes ver que no es así, realmente no es malo, en el fondo, como que tiene esos momentos, pero también, se desarrolla muy bien el personaje, evoluciona, sin embargo, Ren Hao, que es el líder de los bullies, puta, cada vez es peor, no les voy a decir algo, donde dices, este güey está jodido, pero lo que podemos ver, es que de una forma u otra, Lin Chiu Wei, este, pues se siente, como compasión, por la morra esta, por este ser, que es un ser mitológico, no es un ser mitológico, tal cual, según tengo, sino más bien, que ahí te explican lo que es, no se los voy a espolear, voy a dejar para que ustedes lo vean, pero se me hizo muy chido, se me hizo una criatura muy original, se me hizo, lo que explican, de la posibilidad, más del posible origen de estos seres, se me hizo muy interesante, y, y si hay mucho gor, hay sangre, pudo haber sido más gorosa, más explícita, hasta eso que no está en espíritu, pues se ve mucha sangre, ese gor, y hay unas escenas, donde sacan música popular, en escenas como que está medio, como tratan de ser sarcásticas, tratan de ser de humor negro, y hay una donde si se ve muy chingona, en la canción, que es la de My Way, que, pero aquí está cantada con, por una mujer, y como, hasta eso que no se pusieron con esa, esa estúpida tendencia, que tienen ahorita, poner una canción, y cantarla con una mujer, con una hueva tremenda, y súper lenta, como ya saben, como Lord, o como miles de trailers, que han sacado ahorita, con la canción de que, es más, un día voy a sacar, neta se los juro, voy a sacar, la cucaracha, la cucaracha, así, simplemente, o sea, cualquier pinche canción, y la cantan con una hueva, bajito, y todo así, como que, ay, como que muy, ay, artistico, todo es culpa de, toco horas de la ley, yo digo eso, pero bueno, el caso es, sí, porque él puso eso, antes de que se pusiera de moda, y le había sacado la canción, esa de, espero un poco de José José, ya me acuerda, bueno, en el caso ya estoy divagando, ya desde abajo, tenía que ser, llevamos 20 minutos, y no vamos a llegar al final de la reseña, chingado, ya ven por qué hay que escribir las reseñas, ya ven, pero en fin, el caso es, esta película, pues, tiene efectos especiales, hechas por computadora, y efectos especiales prácticos, algunos efectos funcionan muy bien, otros efectos, pues, no se ven mal, no se ven mal, o sea, en ningún momento, hay ningún efecto especial, que te dice, ay, que chafa, y te echa para la película, son buenos, son interesantes, están como que, no sé qué han dado, por supuesto, toda la película, pero está, a mi gusto, muy cumplidores, están mucho mejor, que la mayoría de las películas, independientes que veo yo, este, y la historia está, muy interesante, está muy bien llevada, tiene varios temas de fondo, que se me gustaron también, y hay personajes, muy bien desarrollados, el único inconveniente, es que también, el único inconveniente, como les digo, es que tal vez hubiera funcionado, para mi gusto, a mí me hubiera gustado más, si hubiera sido seria la película, 100%, no tratando de ser chistosita, o tratando de hacer, gracia con los bullies, sobre todo, hay muchos momentos, donde, ay, sí, entendí, eres graciacito, eres el bully, coño te lo sigo, ya no estás haciendo más pendejadas, pero, y la película dura dos horas, y, sí, dura dos horas, y fracciones, creo que así, pasa un poquito, como dos horas diez, o sí, tal vez, creo que lo hubieran cortado, un poco, pero el problema es que no les puedo decir dónde, o sea, porque no pude tampoco yo decir, ay, hubiera cortado esto, cortado, porque unas escenas son un poquito largas, pero son escenas muy buenas, son escenas fuertes, que también le dan peso, a muchas escenas, so, bueno, déjémoslo así, aguantémosle, y aguántense las dos horas, que dura la película, dos horas y diez, y, sí, vean esta película, sí les recomiendo, no para toda la gente, sobre todo si eres una persona de esas que, ay, no me gustan las películas estéticas, bueno, pues, entonces, pues, tú te lo pierdes, porque es una buena película, y estoy seguro que si le hacen un remake, gringo, o de México, este, no va a ser lo mismo, porque que el bully, ya es algo internacional, está todo el trasfondo, de que por qué los maestros no hacen nada, está el trasfondo de la otra muchacha, que tienen apestada, está el trasfondo también de un tendedero, hay una señora, una viejita, que tiene una tienda, y que como que quiere dejar encargado a su hijo, a veces, que tiene como retraso mental, hay unas escenas que sí, como que sí, te dolieron un poco esas escenas, pero son importantes, y no las cortaría yo tampoco, y tal vez no se traducirían muy bien, a la hora de pasarla en español, a otro mercado, pero eso soy yo, yo que chingados sea el final de todo esto, yo es lo único que les puedo recomendar, la película, ya nos cargamos mucho, vamos a cortarla hasta allí, es la de Mon, Monsters, que también el título, ¿por qué chingados lo hicieron así? pero no sé, pero está bastante interesante, está bastante buena, y la recomiendo, y con eso, nos vamos a lo que sigue, y no me va a ver cortes, porque no va a ver edición, ya se me olvidó, iba a poner así, ay, aquí le voy a poner el efecto del cuchillo, y todo eso, pues no, no va a ver, entonces nos vamos con la segunda película, este, fíjense que no les dije, ni siquiera la de quién dirigió, este, la película de Momo Monsters, es Giddens Cole, él también la escribió, y los actores de esta película, si es sin ningún orden, va a ser Ken Tsai, Yu Kai Teng, James Lai, Meng Tao, Bonnie Liang, Caroline Chen, y Janie Liu, ok, o sea, ahí está, ya, se acabó, y ahora sí, vamos con lo que sigue, dije, no va a ver, no va a ver edición, ahora vamos a hablar de esta película, que se llama Verano Rojo, Red Summer, y antes de empezar con la película, y la descripción, y todo eso, voy a hacerles un pequeño disclaimer, esta película, estuvo en una plataforma llamada Verkami, si mal no recuerdo fue Verkami, que es una especie de Kickstarter, una especie de GoFundMe, y estaban pidiendo pues donaciones, estaban pidiendo mecenas, para las personas que quisieran entrar a este proyecto, y a mí se me hizo muy interesante el concepto, de hecho, que era un homenaje, era una especie de slasher, homenaje a lo que es la película, Texas Chesson Massacre, la original 74, de Tobey Hooper, lo cual les voy a decir, ustedes si escucharon Reto Cosnar 2, ya supieron mis opiniones actuales de esta película, y pero tiene un estatus de culto, y es muy, muy querida por muchos amantes del género del cine terror, esta película, yo la entré, a lo que sea, soy mecenas de esa película, soy un donador, y pues ustedes dirían entonces, que ya, pues como el vato el donó para esa película, le va a dar una apuntación bien alta, y le va a haber gustado, mejor escuchen la reseña, pero tenía que hacer ese disclaimer, dar esa información desde antes, para que pues ya, ya no haya broncas lo después, muy bien, pues de que va Red Summer, verán rojo, la verdad, no hay mucho que decir de esta película, lo único les puedo decir, que es de cuatro turistas, dos chavos, y con sus respectivas novias, o más bien, de paso el problema, decir que soy un machista, opresor, falocéntrico, ok, de dos chavas, con sus respectivos güeyes, para que no digan, que van de vacaciones, a esta parte de Mallorca, es una región de España, según estoy viendo, que usan un idioma distinto, que no necesariamente el castellano, y los cuatro turistas que van allí, los cuatro morros, pues no lo hablan, el lenguaje, eso andan batallando allí para eso, ¿no? Estos son Paula, Dani, Ana y Alex, y este, pues van con todas las intenciones, de andar recorriendo la campiña, porque ir a las playas, echar pata, obviamente, no sé quién con quién, a lo mejor andan en intercambios, no sé, no queremos saber de eso, y yo se hubiera querido saber de eso, pero bueno, hubiéramos visto los videos secretos, no lo sé, y al principio parece que es el que se da de cámara, primera persona, porque vemos que uno anda filmándolo todo, pero no, es una película en cámara regular, o sea, con el film original, y bueno, pues estos compas entonces, van por estas regiones, a rentar un carrito, y andan yendo por la campiña, pero pues por alguna razón, en esta película no hay Google Maps, parece que no hay señales para celulares, ya empezamos con clichés, pero, el problema es que pues no pueden sacar un mapa, o no sé, no pueden pedir instrucciones, o no pueden sacar Google Maps, antes de imprimir el mapa, como yo lo hacía, cuando no teníamos todavía el GPS integrado, pero el caso es que estos compas se pierden, y van a un mercadito, para ver si pueden agarrar instrucciones, aparte de agarrar viendas, y el pueblito se ve que todo está solo en las calles, que no hay nada, no saben si hay un festival, o algo, o fregados, pues parece un pueblito fantasma, pero eso sí, bien cuidadito, bien modernito, y todo, pues así medio, pero lo curioso es que las calles son bien angostas, y todo, o sea, como que no es un pueblo muy moderno, como que es un pueblo más tradicional, pero eso tiene su encanto, caso es que estos compas van a pedir indicaciones a esta tiendita, y pues que creen, que el tendero, hasta eso se ve buena gente, no se ve muy mañoso, niña por si, como en las películas que les decía, o Texas John Massacre, pero si les empiezan a ofrecer el chorizo, y pues estas dicen, nosotros somos veganos, y nomás nos gusta por el vegetal, ya que la cualidad animal, y bla bla bla, el caso que este cuate es muy insistente, pues que les quieren vender su chorizo, que es de esta región, y la fregada, y pues a una chava se le hace fácil, y pues que ya llevaban mucho rato en el camino, y pues que era ir al baño, y pues con el pretexto de, le dicen que al fondo a la derecha, y pues con el pretexto de que ocupaban más garrafas de agua, pues el tendero va a la bodega, pero realmente lo que va es a echarse una manuela, en lo que está viendo por un hoyito, a la otra chava estar en el baño, lo cual dices tú, bueno, si, si va a haber alguna cosa, y ahora se va esperando hacer un glorijol, y chance la mona le hubiera querido echar una manita, no sé, lo que sea, pues el caso es que al tendero, pues no le sabe maliciar, y pues uno de los novios, se da cuenta, pero en vez de haberle pedido un trancazo, de haber pedido descuento por las viendas, pues así dicen, uy, como que nadie dice nada, y pues vámonos, y pues las chavas ni enteradas de lo que pasó, y este compa pues no se hace pucheros, pero pues no tiene los ayocotas para decirle al cabrón, hijo de tu puta, o sea, reacciona de una forma muy muy pinche y huirra, bueno ya, dejemos eso de lado, pero pues el caso es, de que estos compas le piden indicaciones todavía, quiño guiño, y el compa les dice por dónde irse, se van por la sombrita, y van siguiendo el camino, y pues no hay ni solamente, no solamente no pasa ningún solo carro en horas, sino que no se ven señales, de para dónde están jalando, no se ve que vayan a agarrar para la carretera, y pues esos sopes siguen ese camino, sí, pero eso no es lo peor, lo peor es de que desde el principio nos dejan claro, que el único que sabe manejar, es uno de ellos, el que va manejando, obviamente, ni modo que no, este, pero nada más que él sabe manejar, ya valimos coche, dije yo, pues ya empezamos mal, dije yo, pero bueno, el caso es, de que estos compas van por la carretera, y ya están, ya se me ha cansado, de que no ven nada, y deciden que van a acampar, pero cuál es su sorpresa, que se toman en el camino, se toman en el camino, una persona tirada, y digo decir, una piedra en mi camino, pero no, es un güey tirado en el suelo, y casi me lo vuelo, que lo quiero, pero ya no, no va por ahí, entonces estos compas, en un acto de buen samaritismo, pues se bajan del carro, para ver qué onda con el cuate, parece que está insolado, o a lo mejor le cayeron noticias, de cómo le subió el dólar, o no sé, alguna torreada por decirlo, y el caso es de que, pues deciden llevarlo a su casa, porque el vato reacciona, ay, muy, todo sí, todo insolado, todo, ay, güey, estoy en mal, estoy en un hospital, no, 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 lleva mi casa, que está aquí cerquita, casualidad, otra vez, y si yo le hubiera dicho, ah, sí, está aquí cerquita, pues váyase por la sobrita, nos vemos y nos vamos, boom, y fin la película, pero no, eso es una película de terror, tiene que caer en otros clichés, ¿no? Este, y contra lo que pueda parecer, pues si la estoy disfrutando la película, pero no voy a dar, ay, no tiene original, y no tiene clichés, no mames, o sea, por favor, ¿con quién creen que están hablando, güey? O sea, bueno, vamos a regresar de toda la película, entonces, donde el que lo llevan en la casa, y sale el hijo de él, ¿no? Supuestamente, este, no, sí, que yo voy a cuidar a mi padre, es que no debe salir el sol o el sol, porque luego le da el balde, le da, está bien crudo siempre, pues ya sabe, la botella y la chingada y todo el rollo, y otra vez le piden indicaciones al compa, ah, sí, sí, nomás regresan por donde vinieron y van para allá, entonces pregunta, si esos compas se fueron derecho por las indicaciones que otro güey les dio, y no llegaban a ningún lado, ¿para qué seguían en esas indicaciones? ¿Por qué no chingados, nomás regresaban por donde vinieron y a la fregada, ¿no? Pero bueno, vamos a, sí, casos que se van regresando, dejan a este compa, al señor isolado con su hijo, que es una casa así, hasta eso es como una finquita, como una hacienda, está así como todo bien abandonado acá, pero pues no ven nada sospechoso, ¿verdad? Luego se regresan, y cuál es su sorpresa, que ese méndico camino por acá regresaron, que es de un solo carril y todo empolvado de tierra, que es como pasando en medio sembradíos, está bloqueado por un, un pick-up Volkswagen, y no estoy bromeando, tecnología alemana de punta, todavía con un picucho, ¿no? Un picuchito, y esos sopes dicen, ay cabrón, pues vamos a darle vuelta por un lado, no, pues este, no se puede, que porque se pueden pinchar las llantas del carro, porque se ve que es sembradío, sí güey, como vienes en concreto, y ni siquiera viene en concreto, es un pinche camino de tierra, pero bueno, el caso es que para acabarlo de volar, ¿qué creen que pasa? Se baja el güey, el único güey que sabe manejar, siendo que hay dos güeyes, y dos huellas, pero más, el güey que sabe manejar, el único güey que sabe manejar, es el que se baja, y pues, ¿cuál es su sorpresa? Que cuando va a bajar así, al güey que está manejando, pues a lo mejor, no sé, se lo iba a encontrar, no sé, checando Gurgumar, viendo Playboy, haciendo un manual, no sé, no sabemos qué se está esperando, a ver si en cuenta quién es este, que puso su carro atravesado, bloqueando el único camino que hay, digo, ¿no se les hace eso sospechoso? ¿Qué ocupan que salgan un chingo de espantapájaros en el camino, como en la película Robson 31? O sea, no, bueno, ay, 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 bueno, el caso es de que para no hacerles un cuento cansado, ya vamos rápido, para no hacerles un cuento cansado, el único güey que sabe manejar, se baja, y pues, ¿cuál es su sorpresa? Que del otro lado, escondido, que de ninguna forma lo pudo ver antes, estaba un pinche animalazo, un güey súper alto, como de dos metros, pero aparte, pasado de tonelaje de tamales, o sea, es una pinche mazota, pues, para que entiendan, con una máscara, hecha como de cartón, como, ya me dijo que tenemos la danza los viejitos, ya saben, de ese tipo de máscaras hechas como cartón mojado, bueno, pero de un cerdo, como de un coche, ya no me faltó que se lea con la música, brotó, cerdo, no me llames cerdo, muéve tu puesta, o sea, pero el caso es de que se le deja ir con una pinche, con un, de esos, de esos, no sé, ¿cómo decían? Ese tipo de cuchillo de carnicero, dice que es cuadrado, le llaman cliff, aquí en Estados Unidos, pero se me olvida en español, ¿cómo chingón se llama eso? Pero bueno, un pinche taco, ¿cómo dicen? Cuchillo de taquero, ¿no? Es que parece como una chita, y ahí el güey ya con eso, pum, se lo chingan, o sea, lo matan, ahí luego, luego, pues dan a entender que lo, me lo oye, no lo mata, no lo mata, lo hiere, porque luego vemos después lo que le va a pasar, pero el caso es de que lo ataca, lo desmadrea, y los otros güeyes en el carro se ponen como histéricos, pero ninguno sabe manejar, ¿sí? Y para colmo, aquel cabrón se le ocurrió dejar la llave del carro en el encendido, para los otros tres inútiles no pueden hacer nada, y cuando llega el otro con la pinche máscara de coche, pues muy fácilmente los empieza, ay, perdón, los empieza a espantar y escamar y todo el rollo, y espantar y romper ese vidrio, pendejada y media por el estilo que ustedes pueden dejar, bueno, eso es súper lógico, el pánico y todo el río, pero pues el otro güey tan sencillo como que los hace que se espanten y se alejen del volante, y pues rompe el vidrio y les quita la llave del carro, y se va tan tranquilo como eso, se va en su, en su pick up con el cuerpo del otro cabrón que sí sabe manejar, y ahí que tú quedas, ah, no, pues chido tu caso güey, o sea, ah, por más histérico que a nadie se le ocurrió meterse en el carro a ver si sabe manejar, y a ver si puedes deducir cómo se maneja un carro automático, aunque fuera estándar, me vale madre, o sea, que de prioridad lo intentaran, pero bueno, espérense, todavía no es lo peor, el caso es, ay, ya cabrón, ya llevamos 15 minutos y no avanzamos en una cosa, güey, el caso es de que esta película, pues ahí, los tres personas que quedan, que son dos viejas y un güey, vamos a manejar, de ahí, pues se les ocurre, le habría entidades de regresarse por donde vinieron otra vez, y van a la casa del vato que acaban de dejar, que se habían encontrado, este, isolado en el camino, pues porque está más cerca de eso, que regresarse a donde está la civilización, y había tal vez más gente, y no los que acabas de dejar, que por alguna razón, casualidad, después de que lo dejaste, te atacan, ok, pues se regresan otra vez, a la casa de este, de donde estaba Cisco, que, donde este, donde dejaron a este cuate, el insolado, y pues, ya se dan a imaginar que los reciben, pero ya no con las pinches sonrisas, y cordialidades, ni con habilidades, sino que ahí se los empiezan a masacrar, los empiezan a golpear, y ahí está el guato, el animalote este, gigantón este, con la máscara de cochito, y pues obviamente los golpean, los atacan, los dejan inconscientes, y cuando se despiertan, ya están todos en jaulas, y listo es mal matadero, porque, oh sorpresa, los chorizos que vende el güey, del principio, de donde creen que vienen, sí, de turistas, bueno, perdón, ya me estoy adelantando, puedo decirles de que, ah, todavía no sabemos eso, pero güey, o sea, lo vas a ver venir, o sea, es una película, muy predecible, ojo, no estoy diciendo que sea aburrida, en ningún momento es aburrida, eso sí puedo decirles, pero es predecible, o sea, es más como que, pues ya sé, que vamos a hacer esto, ya, check, 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 lo único que es la primera vez que en una película de estas, desde el principio te dicen, nomás yo sé manejar, y oh, sería mucha pena que a mí me pasara algo, si me explico, o sea, como que, ay, sería una lástima que solamente a mí me ataran al principio, pero bueno, el caso es que los vemos que los tienen todos enjaulados allí, y pues obviamente ahí salen, este, en una escena tipo Rob Zombie, todos ya empiezan a maldecir, todos los que eran supuestamente bien amables, el vato que se estaba ahí, insolado en el camino, luego su hijo, y sale un abuelo, cabrón también, y este, ay, bueno, pues se les deja claro que ahí no van a salir vivos, y pueden estar rogando y gritando y todo lo quieras, empiezan a hacer con todas sus, las etapas de la negación, la negociación y la aceptación y todo eso, pero van a tratar estos, estos dos güeyes de un güey, van a tratar de escaparse de esa casa, pues no quieren acabar con mucho orizo, ¿no? Otra vez, no sabemos de qué chingados pasa, pero pues ya, nosotros ya se los spoileé, ya, se los estoy spoileando, y pues al otro güey, al compa que sí sabe manejar, pues no crean que le va muy bien, porque no lo habían matado todavía, sino que después vemos una escena donde el vato lo cuelgan, en una escena que vemos que no está colgado, bueno, te voy a hacer un truco de cámara para que así, sí está colgado, no, no está colgado, puedes ver que no reacciona con una persona colgada, pero bueno, el caso es, digo, a mí me han colgado tratando de matar tres veces, o sea, se los puedo decir que no está colgado, el caso, no, perdón, lo dije, lo pensé, no, bueno, el caso no es ese, el caso es de que, este, pues podemos ver que al otro vato, luego, luego lo empiezan a desollar, y se hacen carritos, y están unas escenas bastante violentas, pero no está tan explícito, de hecho, sí hay sangre, pero no hay gore, si ustedes no pueden entender eso, pues bueno, supongo que es por falta de presupuesto, y todo eso, pero me voy a aclarar esas cosas, hasta aquí les voy a contar la historia, es muy, muy, muy de que estoy seguro que para donde, donde ustedes creen que va a ir la película, para allá va, sí, las actuaciones no son malas, están bien, hay unas buenas, muy buenas, hay otras que, así como que te hubiera dado 20 dólares más para el Patreon, pero de en fuera, no es una pérdida de tiempo la película, me entretuvo, sé que la vamos a valorar más, y a pesar de que todo lo que les estoy diciendo, podrán pensar que no me gustó, no es que no me gustó, el problema es que sí está muy, ya lo he visto todo esto en otra película antes, o en varias películas, y es lo malo, si es, si puede decir, es un homenaje a Texas Aston Massacre, ok, va, va, hasta eso que no le voy a reclamar nada de eso, si lo va, de una vez sobreviso no hay engaño, le dijeron de presión que hacer un homenaje, este, tienen sus propias cosas originales, hasta eso que no es mala la película, es entretenida, no es aburrida, pero sí tiene, algo que puede dividir a la gente, y esto lo voy a mencionar ahorita, no voy a entrar mucho en spoilers, pero este, no hay tanto gore, o sea, hay sangre, y hay algunas escenas donde sí, se ve que a uno se lo clavan literalmente, dejémoslo así, hay otra persona que sí, como que empieza a haber mutilaciones y todo el rollo, o sea, sí estoy dividido, aunque sí hubo gore, sí hubo sangre, pero no es tan extremo con otras cosas, no es Hustle, por ejemplo, no es Saw, sino que es ver así, pero pues para ahí va, para ahí va, este, en este caso también, tienen personajes no tan antipáticos, como Texas Aston Massacre, Texas Aston Massacre, tienen los protagonistas más antipáticos, que he visto en mucho tiempo, por eso no sé por qué la valoran tanto en esa película, sin embargo, aquí en Verano Rojo, el problema es que los personajes no te dan tiempo, ni siquiera que te caigan bien o te caigan mal, o sea, no los desarrollan tanto, como que sí se entiende para dónde vamos, la película es rápida y dura hasta una hora y diez, o sea, le agradezco que sí supo lo que era lo más justo durar, y aquí voy a explicar algo que puede dividir a la gente, hay una escena, no voy a decir, no voy a entrar mucho en las palabras, pero lo voy a explicar, hay un personaje, que se escapa, y durante todo el tiempo que se escapa, vemos qué es lo que está haciendo para permanecer desapercibido, o desapercibida, no sabemos qué sexo sea esta persona, y durante mucho tiempo no pasa nada, todo está en silencio, si hay unas escenas donde está huyendo, y llega un chiquero, literalmente un chiquero, pero hay otras escenas donde está esta persona en un edificio, y hay silencio total, y pasa el tiempo, y está en silencio, y está viendo para acá, está viendo para allá, está viendo para acá, está viendo para allá, y eso sí me hizo interesante, porque fue como para generar tensión, para que pudieras ver todo el tiempo que ya tenía, esa persona tenía que estar ahí, tratando de ver cómo se va a vivir, pero puedes esperar a mucha gente, de hecho la primera vez que la vi, la vi dos veces esta película, la primera vez sí me se esperó un poquito, pero después me acordé, que la película de Evil Dead, la original, la primera, hay una escena larguísima, una secuencia larguísima, de Ash bajando al sótano, donde realmente no pasa nada, o sea, no pasa gran cosa, pero es un momento de mucha tensión, donde estás viendo cómo baja el sótano, está explorando el sótano, y cuando menos te das cuenta, creo que ya como 15, 20 minutos, 15 minutos por lo menos, esa secuencia, y no pasa gran cosa, si no han visto Evil Dead 1, la original, vean, le van a ver esa secuencia, cuando la vean, van a reconocer lo que quiero decir, sin embargo, si es muy tensa, entonces supongo que para eso, por ahí va el asunto con esta escena, a mí la segunda vez, si se me hizo, la pude apreciar mejor, y creo que es una película, que los fans del terror, ya de la vieja escuela, la vamos a apreciar bastante, desgraciadamente, son muchas cosas que hemos visto, o sea, muchas cosas que, ajá, check, 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 y yo sé que tal vez, uno de los productores me está escuchando, y lo estoy diciendo así, check, 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 ahora sí me gustó, pero también es una película un poquito difícil de recomendar, ahora las gentes que les gusta, entre comillas, les gusta el terror, porque no conocen ni madres, pero les gusta el terror, porque pues van al cine para echar pitorreo, y a brafajar, tal vez no les va a gustar, pero sin embargo, para las personas que estamos así, que nos gusta el terror, y queremos estar entretenidos por una hora, a mí se me hace que sí es una buena película para verla, so, tómenlo eso con un granito de sal, ¿sí me explico? depende tú qué clase de fan realmente seas del terror, es lo que tal vez la vas a apreciar, o no te va a gustar, y lo digo, como una persona que le gustan las películas independientes, eso sí, hay mucha pinche cámara borracha, muchas escenas de cámara borracha, con pulso maraquero de Parkinson, que sí me desesperó, sí me molestó, pero, pero, ya habíamos dicho hace tiempo, que si una película es independiente, le vamos a dar chance, no le vamos a meter tanta tijera por ese detalle, le vamos a dar chance, entonces, esta va a aplicar, porque es independiente, y no porque haya sido yo mecenas, estoy seguro que después de haber escuchado esta reseña, los productores chance me regresan mi dinero, porque no les gustó la crítica, sorry, pero pues, si ya saben cómo soy, para que me invitan, y para que me presionan de que haga la reseña, y no voy a entrar en la tijera, dejámoslo así, bueno, en conclusión, Verano Rojo es una película, pues es entretenida, es buena, sí vale la pena verse, pero depende de que tan conocedor, enamorador del cine de terror sea, según tú, es lo que vas a realmente apreciar de la película, o no, no te va a gustar de la película, yo lo personal, yo la disfruté, la vi dos veces, no me causó problema, y si la puedo ver una tercera vez, pero, este, sí, sí, reconozco, hay muchas cosas clichés, o sea, sí, muchos, muchos clichés, sobre todo, pero lo que más me resaltó fue eso de que, oh, soy el único que sabe manejar, sería una pena que algo me pasara, pero en fin, bueno, hasta ahí vamos a dejar ya con Verano Rojo, y quejas inventadas de madre, ya saben dónde estoy, arroba Seth Costner en el Twitter, y desde Bajo Podcast en el Facebook, y con eso nos vamos a lo que sigue, ay, perdón, 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 ya otra vez, es lo malo no hacer escaletas, perdón, hay que hacer escaletas, este, es dirigida esta película por Carles Joffre, o Joffre, no sé cómo debemos decir, y también él escribió el guión, lo cual, está bien, está chido, Carles Grofe, y fue producida por este, por varias personas, por Rubén Arnaiz, Alberto Arroyo, Enrique Fernández, Francisco Jiménez, guiño, guiño, Francisco Jiménez, guiño, guiño, a Charles Joffre, que es el director, y escritor, y Irly Serra, la película tiene música, eso es un video interesante, la música me gustó bastante, tiene varios tonos, varios géneros, pero se me hace chido, si lo sabe inventar, eso sí es algo muy recomendable, de la película, y hasta eso que cuando las escenas son, tratadas de no fotografías, como archivo borracho, tiene buena escenografía, tiene las cámaras, es un buen trabajo de cámaras, cuando no están haciendo cámara borracha, tómenlo eso como un, este, con un granito de sal, si ya me conocen como soy, entonces con eso, ahora sí, cabe mencionar, de que tanto el director, como el productor, Francisco Jiménez, guiño, guiño, hacen un cameo allí, en una escena, que está chida, pues realmente no los ves mucho, pero está chido que salgan allí, no se vale nada, y de hecho, no lo sabría si no, porque estoy leyendo aquí el IMBD, no, pero bueno, sale, ya sí, es todo lo que tengo que decir de eso, tómenlo con un granito de sal, y con eso nos vamos a lo que sigue, ok, entonces vamos a hablar ahora, de una película, que la vi, me gustó, luego se me olvidó reseñarla, luego la volví a ver, me gustó otra vez, y pues aquí estamos otra vez, y como dije, va a ser improvisada la reseña, porque casi casi no la metí en este episodio, ya son 46 minutos, y ahí va a cortar el episodio, dije, no, 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 vamos a echar nosotros dos películas, porque hace mucho tiempo que no grabamos, y vamos con la viada, y la familia se está no me la he hecho de tos todavía, y a lo mejor mañana voy a trabajar horas extras, y no voy a poder salir a tiempo, para grabar otro episodio, so de una vez, ahí vamos con la película, llamada Mom and Dad, que es mamá y papá, y por poco son el bur, pero no, y esta película es del 2017, que realmente estuvo en muchos festivales, y apenas ahorita salió ya así al mainstream, y no confundir con otra película, que también se llama Mom and Dad, que es de terror, sobre canibalismo, pero luego les hablamos de esa película, porque tenía esa película en el trinitario, desde hace mucho tiempo, y se me fue la onda, y de repente vi esta de Nicolas Cage, con Selma Blair, dije, oh pues, va a priorizar esto, esta película fue dirigida por Brian Taylor, y también la escribió él, y yo una vez digo los créditos, porque luego se me olvidan, y ando ahí haciendo correcciones, y así estoy, este compa ha dirigido, varios episodios de Happy, que es una serie que mucha gente me ha recomendado, y que todavía no he visto, pero ya lo voy a corregir eso, pero también, escribió y dirigió, grandes filmes como Crank, Crank High Voltage, Gamer, Pathology, y también dirigió la segunda película de Ghost Rider, con Nicolas Cage, Spirit of Vengeance, so tomen eso, como con un granito de sal, y ya sabrán a qué le están tirando, ah también escribió el guión para Jon F. Hex, sí, entonces ya sabrán a qué le están tirando, pero bueno, ¿de qué trata la película de Man and Dad? La película de Man and Dad trata sobre esta, pues esta familia, este núcleo cliché, ¿no? Del papá, la mamá, que milagrosamente, por alguna razón, no se han divorciado todavía, ni se están tirando los platos, ni se han querido matar uno al otro, pero se ve que ya, pues no pican entre ellos, ¿no? No sé si picarán por tus lados, cada quien por su lado, pero bueno, el caso es de que se ve que es un matrimonio de esos que se aguantan todavía, y todavía como que se estiman, pero no necesariamente se aman, pero sin embargo no se odian, lo cual está bien, y es como que rompiendo el cliché de Hollywood, está chingón, punto sexto por eso, y caso que estos padres, como se podrán imaginar, pues tienen, este, dos hijos, que es la clásica chamaquilla de 17, 16, 17 años, que es medio bitch, y luego medio perra, este, que a veces responde a unas que se creen muy chingoncitas, por estar diciendo pendejadas, y decir, whatever, a cada rato, pues ya sabes, de esas contencidillas, que pues el problema es quién la consiente, porque no se ve que ninguno de los dos padres le pare bola, sino que es mamila, porque sí, y tenemos este otro morro que se llama Josh, que es el morrillo que por alguna razón, es buena onda, sí se lleva medio pesadito con su hermana, pero hasta allí, y sus padres no les falta el respeto, y podemos ver que hasta sea muy a toda madre como el papá, que el papá, por cosas milagrosas, así como que es medio ñoñón, empezando con la sketch, aunque puedes querer, pero el caso es de que se lleva bien con su hijo, podemos ver que la mamá es la que la tiene más pesado, como que la señora ya sabe que ya no está en los 40, como que se sigue queriendo comportar como de 25, pero al mismo tiempo sabe que ya se ve medio ridícula, pero sin embargo trata de conectar con su hija, pero pues su hija como dije es medio peche, medio perra, entonces no le está yendo muy bien, el caso es de que podemos ver que la familia de alguna forma está funcionando como puede, pero sí hay momentos problemáticos, sobre todo porque vemos que la hija ya le está robando dinero a la mamá, cuando se da cuenta, y pues no se ve que estén teniendo tanta lana, sí, eso sí, tienen una chacha que es de China, pero perdónen ustedes por ese, no es un comentario racista, los racistas son ellos, se agarraron una chacha china, porque cobra menos que una chacha gringa, y una chacha mexicana, ahora sí que estamos jodidos, se han encontrado chinos, porque no están haciendo los trabajos que ni los mexicanos quieren hacer, estamos de la chica, bueno el caso es, de que esto parece una mañana tradicional, hasta que ven en las noticias, es que hubo la muerte de un chamaquito en las vías de un tren, y dicen, ah pues de seguro el chamaco se andó atravesando, por andar jugando al verdis, pero no, resulta ser de que se entera uno, y nosotros lo sabemos del principio, porque vimos la película al principio, pues de que realmente lo que pasó, es de que aparentemente la mamá del chamaco, pues iba manejando como cualquier otro día, para el kinder, donde ustedes quieran, no sé, y de repente la señora se dice, y fácil de, pues sabes que, pues me paro en las vías del tren, y pues me salgo, y el chamaco, pues me vale, y pues cataplum, pasa el tren, y eso ya sabes que no le meten freno, por un chamaquito cagengue, bueno, por un chamaquito, y pues sabemos que ahí el chamaquito pasó mejor vida, y eso es la primera noticia, que vemos nosotros en el telediario, como que algo está pasando medio raro, también vemos que los padres de familia, en algunos lados, empiezan a sentirse medio raros, y como que empiezan a ver sus hijos, con negras intenciones, y uno diría aquí, ay cabrón es Woody Arlen, y con sus pinches pedofiles, no, no es por allí tampoco, o sea, tampoco es Roman Polensky, pero algo raro se ve, contrario a lo que vemos en este matrimonio, del principio, de Nicholas Cage con Selma Blair, y bueno, el caso es de que estos canijos, pues ya llevan a la escuela, al chamaquilla, trata de estar Selma Blair, de entrar un poquito de conversión con su hija, pero pues es caso perdido, pues porque bitch, hashtag soy un mega bitch, y el caso es de que, cuando vemos que la morra tiene su novio, este, que va a hacer unos exámenes, acá supuestamente, pero los primeros que están muy chidos, y que el vato está bien preparado, él también de repente está viendo que por la ventana, muchos padres de familia esperando que estén con sus hijos, cuando el examen, pues todavía le falta como una hora y media, de cuando que acabe, entonces, quién sabe qué traerán, y de repente, en la escuela, la chava esta que, Carly se llama por cierto, pues es el clásico, que se están comportando como mega perras en la escuela, en el salón inclusive, y todavía tienen un maestro muy en buena onda, que les está explicando por qué el iPhone, realmente ya está programado para caducar, aunque ellos no quieran, y todas esas cosas, cuando de repente empiezan a hablarle a la clase, los de la dirección, y que empiece a mandar a un alumno ya a la oficina, porque hay un problema, que tienen que presentarse, y de repente le hablan para otro, y le hablan para otro, y de repente todos los estudiantes, ven que algo está pasando, porque hasta los evacúan, y se tienen que salir de la escuela todos al mismo tiempo, y están los padres de familia, de cada uno de los estudiantes, o de la mayoría de ellos, allá afuera esperándolos en la barda, pero con una mirada tipo de ansiedad, como que hay cabrón, ¿qué está pasando aquí? y vemos que incluso estaba la policía, tratando de no dejarlos pasar, y aquí entonces, ¿qué chingos está pasando aquí? y como si hubiera sido un acto terrorista, de repente alguien dijera, si alguien quiere recoger a sus niños, o por el estilo, pero, después de mucho, de estar tratando de mantener a los niños, alejados de los padres, y de las vallas, por cualquier X razón, que no sabemos con lo que pasa, vemos que un chamaco, pues porque está chavo, y se va a hacer fácil, pues va a la cerca, ahí cerca de su mamá, y cuando su mamá, que supuestamente los dice, ven mi vida, que ven, necesito que vengas, pues saca unas llaves, y se ensarta al chamaco, y lo empieza a apuñalar, como puede, y acto seguido, todos los demás padres de familia, empiezan a treparse la cerca, para poder ir con sus chamacos, pero no cuidarlos, sino a joderlos, a madrearlos, a matarlos, a como quiera usted decirlo, hace eso que no vemos, que nadie se está pasando, no hay ningún redneck, tratando de llamarle, mente mi hijita, te voy a enseñar, cómo se hacen los niños, y los bebés, y te voy a hablar la verdad, la cigüeña, el caso es que en estos lugares, de repente se empieza a dar las noticias, que por alguna razón, los padres de familia, están queriendo asesinar a sus hijos, y en algunos lados, lo han logrado, y pues se hace la hecatombe, y entonces en esta escuela, ven todos los padres de familia, así como una escena bien chingona, tipo de faculty, pero imaginas que son los padres, en vez de los maestros, queriendo matar a los chamacos, sin aliens, eso sí, hasta donde yo sé, susta, de hecho, vemos que la nana china, que tienen esta familia, porque según esto no es pudiente, pero tienen para una nana, pues por alguna razón, su hija no estaba en la escuela, y sabemos que de repente, nos dan a entender, que agarra un amasador de carnes, y pues que le amasas los sesos compa, y el chamaquito de la casa, que por alguna razón no fue a la escuela, según yo, ya está en edad de ir a la escuela, no sé por qué, ahora más está en la casa, le tocó ver eso, pero aquí está lo curioso, vemos que los padres de familia, quieren matar a sus hijos, más sin embargo, a otros niños, o a los hijos de otra persona, les vale, no les hacen nada, y esto, tú dirías, ay, ¿cómo no te llamas? ¿poleaste la película? no, te estoy diciendo las bases para que veas, porque aquí se va a poner todavía mejor, pero en fin, hasta les voy a contar, hasta les voy a contar, hasta eso que las secuencias, no hay, si hay violencia, pero no hay gore, y no hay sangre, como que le bajaron mucho, pero siendo que es de este director, Ryan Taylor, que hizo las películas de Crank, se van a imaginar, hay mucha pinche cámara borracha, hay algunas escenas donde es molesto, hay algunas escenas donde realmente, no importa tanto, pero hay unas escenas donde, sí se ve que lo están haciendo, para no tener que demostrarte, lo que está pasando, y para que, ay wey, eso es un chingo de cosas, hoy está pasando, oh my God, no es posible que le esté pasando todo eso, pero realmente no te quieren mostrar nada, o sea, porque no tienen presupuesto para el gorro, no sé, lo que tú quieras, pero así, bueno, el caso es que de allí, pues esta chava, este Carly, está tratando de, por el principio no se dan cuenta, y se escapan a la casa de su amiga, y todo eso, y pues ahí se hace un desmadre, porque pues la amiga de Carly, también es mega bitch, y pues al cuadrado, y pues su mamá estaba allí, y su mamá ya está como en este tipo de enfermedad, que no se sabe, si es una infección, si es un virus, o qué chingados, o sea, de repente es un patógeno, lo único que sí podemos ver, es que de repente, todas estas personas, están en contacto con algún radio, alguna televisión, o algún teléfono, algo, un radio electrónico, que de repente, hace una especie como de zumbido, como hace una especie de corto, hace como un tono de prueba, de ruido blanco, ya saben que me refiero, tipo la señal, o cualquier otro, y de ahí es donde empieza esa actitud, así, este, violenta, y curioso que algunos sí lo disimulan, otros no, hay una secuencia con un bebé, ay cabrones, así les voy a decir, hay una secuencia con un bebé, donde hay una pieza musical, no voy a decir cuál es, que se me hizo muy quebrada, se me hizo, no iba ni al caso, ni como sarcasmo, ni como momento de risa, ni como humor negro, se me hizo que iba totalmente, desentonó con la escena, donde vemos que es una madre, acaba de dar luz, y pues las cosas se empiezan a poner siniestras, hasta ahí voy a contar, pero ponen una canción de, de, chingas malo, de Roxette, si, a ustedes les gustan las spoilers, ahí les va, de Roxette, la de este, la de Could Be Loved, que salió en la película de Mujer Bonita, ni alcanza esa pinche canción, y me quedé, güey, neta, o sea, ni para el chiste irónico, ni para el sarcasmo, quedó, cabrón, o sea, y sin embargo, sí como se me fue muy quebrado, se me fue muy quebrado, hay otras canciones que te puedo dar una lista, como de cinco o seis canciones, que hubieran quedado mejor para entonces, que puede haber sido, ¿no? Pero este, Baby Love, de la Supremes, bueno, ¿les sigo? No, y un saludo a Jen, de La Cápsula Muda, porque estoy seguro que ella hubiera tenido muchas más sugerencias, muchas más canciones, pero bueno, el caso es, de que, aquí es las cosas, pero hay una escena, donde la gente al hospital, está alarmada, porque ya tienen la noticia, de lo que está pasando con los padres de familia, y luego vemos, que, vemos una escena, donde está el aula de los recién nacidos, las incubadoras, y todos los padres, allá afuera, con una mirada, bien cabrona, esa escena, si se me hizo chingona, me dio ñañaras, cabrones, esa escena, si se me hizo como la escena, que no vimos, y no también lo que dije, como la secuencia, que no vimos, pero sabemos que pasó, en Alien Contra Predator 2, la de Requiem, la secuencia de los bebés, ¿sabes que se los cargó la chingada? Y no tuviste que haberlo visto, y a mí me dio ñañaras, medio escalofríos, esa escena, pues esta de enfermedad, también está buena, y ya no voy a decir spoiler, ya cumplí con mi sección de spoiler, no se las voy a contar toda, pero bueno, vean, a mí me gustó, tiene algunos problemas esta película, número uno, Nicolas Cage ya sabe que a veces actúa bien chingón, y a veces actúa muy, ¿qué onda con este güey? Aquí le dieron rienda suelta, el vato está actuando desbocado, pero sí quedan varias escenas, varias secuencias, sobre todo porque Carly, lo que no les dije, Carly, después de ver cómo se están poniendo las cosas así, se regresa a su casa, para tratar de rescatar a su amigo, a su hermano Josh, perdón, y se les pega a su novio, este Damon, y a Damon le va de la ching, pero bueno, le va bastante feo al pobre chamaco, si alguien se va a ganar a los padres, después de hacer tantos sacrificios por la novia, este güey estaría en la lista, y bueno, puto sexo porque es afroamericano, y le va como le va, y todavía sigue adelante, pero el caso es, tiene muy buenas secuencias de acción, tiene muy buenas secuencias de violencia, es muy buena la película, es muy entretenida, sin embargo, tiene algunos problemas, el problema que me causó esta película, es dura también como una hora y diez, dura una hora y veinte, no dura gran cosa, no dura dos horas, se me hizo muy bien, que van muy en ritmos, muy acelerados, esto sí, hay que reconocerle a Brian Taylor, que sabe cómo hacer las películas aceleradas, y hay unas, el problema es que hay unas secuencias, como que te cuentan una historia, de algo que pasó anteriormente, como de background, el problema es que son como flashbacks, pero los hacen en ciertos momentos, que no siempre te dejan claro, que son flashbacks, más porque en uno, es un flashback del chamaquillo de Josh en la casa, que por ahí que eso ya se acuerda, de algo que pasó con el carro del papá, de un carro deportivo, un clásico, y de repente cuando sale esa secuencia, no te queda claro, si está pasando en ese momento, de la infección de los padres, que se fueron violentos, o si está pasando como un flashback, que pasó hace mucho tiempo, y de repente este morrito se acordó ahí, por alguna equidad razón, si es importante esa secuencia para la historia, pero no era como que en el momento de sacarlo, y más porque después ese flashback es corto, y después sacas otra secuencia del flashback, de lo que pasó después del primer flashback, en un momento X, entonces si está medio rándome eso, como que además es una elección, medio extraña de que lo hayan hecho, pero no más cabe mencionar, que aún así no debe de meditar la película, además como que la hace confusa, en algunas secuencias sale confusa, bueno esto pasó antes, pasó después, pasó ahorita, pasó en este momento, qué rollo, de ahí fuera, es una película muy entretenida, pero el problema es que creo que se cae al final, tiene un final muy abrupto, que es también otra cosa que tiene Brian Taylor, sobre todo si vieron Crank, sabes que tiene un final muy abrupto, que te gustó, ay cabrón aquí, aquí se va a acabar cabrón, neta, bueno, y no tiene tanta violencia como no pensaría, ni tendrán no gore, y tiene el problema de varios conceptos interesantes, como las de Blumhouse, por ejemplo la purga, que es lo que les digo, pone un concepto muy interesante, que pasa a un nivel muy grande, y lo reduce a algo bien simple, como es una invasión de casera, porque todo el resto de la película, es simplemente Kim y Josh, encerrándose en un cuarto, esperando que sus papás no los maten, y tratando de defenderse, pero después se ponen las cosas más rápidas, más violentas, y tienen unas cosas interesantes, que si ves el trailer, te lo van a espolear, yo no lo voy a espolear, pero Aden Fuerza es una película, muy interesante, muy divertida, si me gustó, pero también como que capta, con un final muy abrupto, que te gustó, ay cabrón, que pasó aquí, o sea, pues que pasó, se pasó, no se vale, y si te gustaría saber que más que pasó, no hay muchas respuestas, hay muchas preguntas abiertas, no sé si le pudieran hacer una secuela, pero bueno, le hicieron una secuela a Crank, ya con eso dejemos todo, y Aden Fuerza, si la recomiendo para pasar el rato, y pues nomás por el concepto, y pagar curada nada más, no es una película que puedes tomarte muy en serio, pero bueno, esa es la recomendación, de lo que es esta película, Madden and Death, y hablando de que fue dirigida por Vato, que hizo Crank, tenemos una película, donde participa el actor principal, de la película de Crank, que es la última película de esta noche, y que se va a llamar, bueno se llama, porque ya la hicieron, pero es la reseña que les voy a decir ahora, que se llama The Meg, es la película de un pinche tiburón gigantesco, de que estuvo en un infierno de producción, por más de 12 años, pasó por un montón de directores de terror, pasó por un montón de escritores de terror, y de ciencia ficción, y al final este acabó, pues por las personas que acabaron, lo voy a decir los créditos, The Meg, de este año, de 2018, fue dirigida por John Turdor, y este cuate, ha dirigido, varias cosas interesantes, como Harper Island, siempre, siempre este, algunos episodios de esta serie, que está bastante interesante, Jerico también, produjo la película de National Treasure, con Nicolas Cage, aquí hay como reacción, pero como director, hizo la película, de Las Vegas, hizo la de La Aprendiz del Brujo, de Sorcero Aprendes, hizo también, lo de National Treasure, la primera película, y la de Book of Secrets, la secuela, y The Kid, que es una película, Bruce Willis, que me gusta mucho, la película Fenómena, con Joe Travolta, también estuvo chido, While You Were Sleeping, con Sandra Bullock, bueno, tiene, como lo explicaré, tiene un haber, muy variado, muy extraño, pero pues, aquí no le ves, como que su sello familiar, no se ve su sello, de la casa, este compa, pero es una película interesante, y pues de que va, pues en este filme, vemos, un laboratorio submarino, muy Piri's Nice, en construcción, allá por una región acuática, conocida como las Fosas de las Marianas, en un área del Oceán Pacífico, donde un grupo de científicos, sin nada que hacer, pues quieren poner a prueba, su teoría, de que lo que conocemos, como el suelo del fondo del mar, es en verdad, una capita de corrientes marinas, que la hacen como de barrera, y que abajo de ella, hay más océano por explorar, chance hasta con especies, sin descubrir por el hombre, listas para ser extintas por el mismo, al principio, pues bajan en un submarino, tamaño bolsillo, tres víctimas, digo, tres científicos, exploradores, y pues todo va muy bien, cuando logran penetrar la barrera, que les conté, y ven que en efecto, hay una fauna marina, como para hacer una nueva lista, de pokémones, pero justo cuando, iban a lanzar sus primeras fotos, para el Instagram, con el hashtag, bajo el mar, la vida más roja, el pequeño Twinkie, que diga el pequeño submarino, es atacado, por una masa enorme, y no identificada, y se pierde la comunicación, entre la tripulación, y la gente del laboratorio, sin hecho, porque están usando Skype, y esa cosa, pues apesta la neta, ok, voy a dejar mis, de aves por un lado, ok, el caso es que, no queriéndose arriesgar, a que se pierda el submarino, que se lo retacaron, que diga, este, que no se pierdan, las vidas, o científicos, porque son retacidos, por todos los del laboratorio, los que digan, este changarro, pues deciden, ir a reclutar la ayuda, de un tal, Jonas Taylor, que es un buzo, muy abusado, que para eso, los rescates de gran profundidad, y que toma esos trabajos, que ni siquiera, Bruce Willis, en sus buenos tiempos, hubiera aceptado, bueno, el compadre, de uno de los meros, meros del laboratorio, y que chance, hasta les hace un descuento, pero también, podríamos decir, que no, pues es que lo buscan, pues porque es uno, uno de los científicos, atorados allá abajo, pues ni más, ni menos, que la ex esposa de Taylor, y aquí es donde cae, la ciencia ficción, porque si usamos la lógica, era más fácil, que Don Taylor, dijera que se sentía mal, de la pancita, porque comía un menudo, con pata muy pesado, y que no podía ayudarles, porque así se iba a ahorrar, lo del cheque de la manutención, ya que está divorciado, pero cuando le dicen, que allá abajo, podría haber también, una criatura gigantesca, como la que él había dicho, haberse topado unos años atrás, y por la cual, otra misión de rescate, se fue a la pantufla, y casi lo meten a manicomio, Taylor dicen, ah chihuahua, no, pues yo voy, pero me pagan triple, y pues porque soy muy sentimental, ay, ¿vas a rescatar a tu esposa? No, es que amo mucho a los dólares, bueno, el caso es, que de que a que llevan a Taylor, al laboratorio, pues su jean, ay, pues suena como el bur, pero realmente es, es un hombre de persona, pues resulta que su jean, la hija del científico, líder del laboratorio, y también una de las científicas, más capaces de este churro, decide rescatar, a los que se quedaron, allá abajo en el mini explorador, pues porque hashtag, yo no creo en los hombres, y en cuanto se encuentra, al submarino en desgracia, un enorme calamar, atrapa su jean, y con sus tentáculos, se ve que se la quiere echar al plato, como venganza, por todos sus congéneres, que han acabado en sushi calamari, pero justo cuando la mininave, está por tronar bajo la presión, vemos que el calamar, es devorado por un tiburón marca, toma eso Jurassic Park, y al cual luego vemos, que es el científicamente conocido, como megalodón, una especie de tiburón prehistórico, que como dicta el cliché, se supone que ya estaba extinto, pero pues ahí estaba haciendo su nidito, y por alguna razón, nadie sabía que se encontraba, como se han de imaginar, pues el recién difuntito crustáceo, no le sirvió, ni para aperitivo el tiburón sote, y este dijo, ah caray, chinita enlatada, pues venga, y ahí es donde Taylor, llega a hacerle quite, y después de unas escenas, que no voy a espolear, pues logra jugarle el torero, con el megatiburcio, y lo distrae lo suficiente, para que su jean se escape, con lo suyo, y por fácil, ya tenían que soltarlo, y así como no queriendo, en lo que el mandibulín, se da la media vuelta, para agarrar vía, de pegarle un mordisco, a la nave de Taylor, este logra rescatar, a algunos de los científicos, por los que había sido contratado, y escapar a superficie, dándonos un momento, donde chances para chillar, pero como estaba telegrafiado, hasta aquí, y no iba a quedarse abajo, en calidad de difunto, pues ni voy a entrar en detalles, hombre, simplemente tengan en cuenta, cuál era el contrato más caro, esto es lo que voy a decir, bueno, el caso es que justo, cuando el grupo de científicos, a cargo de la misión de investigación, y el millonario, que soltó la lana para el proyecto, creen que ya la libraron, y que la barrera, que habían penetrado, ya estaba cerrada, y con tres candados, pues se dan cuenta, de que al regresar de las profundidades, se les coló un visitante, de buen colmillo, y que no tiene ganas de hacer dieta, por lo que el millonario, los científicos, y obvio, Taylor, el buzo caperuzo, se lanzarán a cazar, el mendigo tiburonzote, y dejarlo listo, para cazuela de ceviche, pero como ustedes han de imaginar, pues esto no es tan fácil, como lo pintan en los tutoriales de YouTube, y esto nos acabará, donde un filme muy jalado, donde no solo habrá muchos, sí chuchas, sino los también estrenados, este ándale pues, porque mientras que los clichés, de muchos filmes de escuadridos, estarán aquí presentes, y a la orden del día, también habrá muchas escenas, donde literalmente, saltarán el tiburón, y a los protagonistas, se les estará cebando los planes, muy seguido, como si alguien estuviera, tirando los dados, y solo les haría la doble uno, pero también, esto nos dará una historia, muy entretenida, que no le pide nada, a los filmes de charnado, más que ya se dejen de filmar, porque apestan, ok, ok, confieso que yo no he visto, ni uno solo de esos filmes, pero estoy seguro, que apestan a pescado, y con CGI malechote, y haganlo, ok, entonces esta película, pues al menos está entretenida, claro, es muy ridícula, hay muchas escenas, bien pasadas de chorizo, hay unas escenas, bien tarugas, hay obviamente, el tema de la inclusión, donde no puedes tener, el personaje, la científica, claro, tiene que ser una, madre soltera luchona, pero eso está de buen verso, no vamos a decir nada, hay fanservice para las chavas, y claro, tenían que poner, la clásica hacker lesbiana, pues porque, inclusión, y bueno, y pues porque, va a ser también, hay un personaje de DC, y hay que promocionarlas, desde ahorita, la película es buena, es entretenida, claro, es muy taruga, en muchas escenas, pero para eso, íbamos a ver esta película, es una película, que es de las que llamo yo, desconectar el cerebro, y disfruta el viaje, de esas películas de anestesia, es para nomás, ya relajo, y no puedes tomártela, muy en serio, y la mera verdad, si me entretuvo un chingo, me gustó muchísimo, no la vi en 3D, pero no ocupé, y tampoco iba borracho, se los juro, iba bien sobrio, y me divertí como enano, con todo el respeto, a los enanos, a los hobbits, y todo eso, el caso es que esta película, ya se la recomiendo ampliamente, obviamente sale, Jason Stattman, que de un dato curioso, la película que acabamos de reseñar, fue dirigida por alguien, que dirigió a Robert Stattman, y esta película, está dirigida por alguien, que dirigió a Nicolas Cage, y se acaban de ver las reseñas, que acabamos de hacer, Mom and Dad, y esto, pues tiene así como cosas en común, interlazadas, y claro, es un dato de triba idiota inútil, que a usted no le interesaba, ni le importaba, pero ya lo dije, también sale en esta película, una actriz, que tiene nombre de Albur, por donde quiera que lo veas, Bing Bing Lee, y si luego dices, ay no, pero es el personaje de Sujin, puta, pues está peor, Sujin o Bing Bing Lee, pero bueno, me gustó, está sabrosona, no es cierto, tiene carisma, sabe actuar, y tiene un papel muy interesante, sí, claro, también sale Rainn Wilson, que a este compa lo conocemos, de películas como The Rocker, o como Super, y pues es un personaje interesante, del millonario acá, como que buena onda, y todo eso, pero pues, se da a imaginar, que cuáles son la lista, de las personas que se van a subir, y cuáles no, y estoy seguro que se le van a atinar, pero sin embargo, sí tiene bastante gorra esta película, tiene bastante sangre, pero se queda corto al final, es lo que no me gustó, o sea, como que llega un momento, donde va a ir a una playa pública, donde hay un chingo de gente, y ponen bien leve, el conteo de cadáveres, o sea, bien leve, de seguro, si ustedes viven los trailers, piensan que va a ser más, todo el desmadre de la playa, y de cómo lo van a detener, y no, casi todo el desmadre de la película, es en el laboratorio, o el área donde están los científicos, tratando de cazarlo, antes de que el tiburonzote, se vaya al público, pero eso nos da muchas escenas, muy buenas, muy chidas, hay unas donde inclusive, puedes tener dos, tres sorpresas, dos, tres giros, no se las voy a spolear, pero a mí sí me gustó, y si tienen chance de verla todavía, si están en cines, vayan a verla, porque vale la pena, pero como dije, es para echar el ajo, y nada más, y creo que ya con eso, nos vamos a la parte final del podcast, esto es desde abajo, ¿qué dijeron? ¿Iba a decir firme de tinta y sangre? No, desde abajo, y nos vamos con la sección del feedback, feedback, porque pues ya es hora, son las 12 de la noche, y ya tengo que trabajar más al rato, o ya tengo que acabar, y como dije, que no me va a ver por explosión, si metí la pata, hubo errores, me trabé la lengua, y sin embargo, pues ya estuvo, y lo voy a subir así, enterito, como salió, y si vieron que me regresé en algún lado, porque la regué, pues se queda, se queda, corta y se va, y bueno, vamos a hablar entonces con la sección del feedback, primero que nada, quiero dar gracias a las personas, que se fueron allí, por el e-box, ya que el desde bajo punto net, está caído, ¿verdad? Y dijeron, ay, no puedo comentar, ¿qué voy a hacer? Ay, bueno, pues de perdida, voy a ir al perfil desde abajo de e-box, y voy a meterle el pulgar, el costo, diciendo que sí le gustó el podcast, ¿no? Entonces, tenemos aquí, gracias a las personas, como Iván, Alejandro, Hernán Andes, Nava, y lo dije bien, así lo escribió el vato, Hernán Andes, Nava, Arturo, HDZ, que es Arturo Hernández, Leo Balam, Jerón, Azade, Azuarok, LifeAnimeCS, Héctor Augusto, K.N., Sánchez Arián, Guillermo Montalvo, Juan Carlos Estrada, Eric Guigarnes Hernández, Eric Guigarnes, perdón, perdón, Francisco Álvaro, Corea Alan, que es el Corea Salas Delgado, Carlos Delis Cruz, Gaby Rodríguez, Melanio Jaúya, Jaúman, ay, caray, me la pusiste difícil, pero ahí está, Lau, Eduardo Corretero, Judey y M, Fernando 24, Ángel López, Aykain, y Roy Faker, y Bardiel, y Janus G, y Roberto, Eric Sánchez, Wiljanzo, César Punto Ramos, y Gones 19, que es Caineras, bueno, si me estuve trabando, pues dije, no edición, no edición, y no tengo cerveza para tomar un hidalgo, por haber dicho malos nombres, solo se los veo para la próxima, jóvenes, porque al rato, en unas cuantas horas, siento a trabajar, y de aquí, gracias a todos ustedes por venir a meterme en pulgar, y pues espero que también nos recomienden con sus enemigos, o sus amigos, o las personas que más confianza la tengan, para que más gente caiga aquí, en nuestras redes, y escuchen este programa, esta porquería programa, y pues esto es desde abajo regresando, pero que dijeron, ya se va a ir, no, todavía tengo que leer los comentarios, de las gentes que opinaron, sobre nuestro último episodio, de filme Tinta y Sangre, que fue el de las suculencias, que normalmente no le he puesto ese título yo, pero este, pues la venta si, si estuvo interesante en el episodio, por decirlo menos, dejémoslo así, y bueno, vamos a empezar con el primer comentario, que de ahorita voy a empezar del primero, del más antiguo, para el más nuevo, que es Gaby Rodríguez, y que dijo, son geniales las reseñas, empecé a leer varias de tus recomendaciones, y por otro lado, tienes totalmente la razón, es importante saber, que alguien del otro lado de los cines te escucha, se valora mucho el esfuerzo que haces, siempre espero tus podcasts, desde abajo, y filme Tinta y Sangre, los dos me gustan, muchas felicidades por todos tus logros, sabemos que te has esforzado mucho, por conseguir tus metas. Ay Gaby, Gaby gracias por esas palabras, si me quedan, nadie sabe lo que me cuesta, muchas gracias Gaby, te quiero, te quiero, como dicen allá, eres grande, sabelo, bueno dicen Rosa, pero no quiere decirte así, porque suena como medio feo, en castellano mexicano, bueno, gracias Gaby, y pasamos a Eric Guayernández, que dice, antes que nada, felicidades por tu logro, y excelentes sus recomendaciones, ya entraron varias, en mi lista de pendientes, ánimo, y seguimos aquí, el pendiente de todo, pues un abrazo Eric, muchas gracias, y gracias, sí, gracias, aquí a veces donde yo quisiera gritar como, hey Adrian, we did it, pero pues son las 12 de la noche, y la familia se atán, se va a levantar, me va a pegar un golpe ahí en el piso, entonces mejor lo dejamos así, muy bien, pasamos al siguiente, Héctor Augusto QN, que dice, claro que sí mi buen, son horas nalga eso, de hacer podcast, videos y blogs, lo hice en su momento, y por eso valoro tu trabajo, y el de otros más, así que de mínimo, toma este pulgón, gracias por tu esfuerzo, felicidades por este podcast, y también por tu logro laboral, que haya mucho money, y sobre todo satisfacción personal, iba a decir algo irónico, me dije, no, sí, 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 también quiero la satisfacción personal, y aparte el dinero, sí, es algo muy payaso, mejor ahí, gracias Héctor, nos pasamos al que sigue, dice aquí, Life Anime Sías, gracias por otro gran episodio, y, pues gracias a ti por escuchar, y dice aquí, este, sabe, que me hizo el favor de decir, hola seis, hola seis, soy Sade, muy buen podcast, me lateo el último manga que narraste, lo buscaré, pero estuvo más chingón, lo que callamos los podcasters, esa sección, yo creo que la vamos a repetir, después en Filme Tinta y Sangre, porque ya ves que estaba, estaba ahí el coreal en el chat, no sé, alguien le corrió el chisme, que chingas, que es muy raro que el güey vaya para allá, pero bueno, este, muchas gracias Sade, y lo dijo, me aclara que él es el Sade 0784, pues porque antes tenía el, JL 27 071984, y siempre batalla para decir, gracias Sade, muchas gracias, y de ahí, pues el último comentario de este episodio, es Iván Alejandro Hernández, nava, y dice, ok, Iván Alejandro Hernández, nava ya, déjalo así, y dice, por cierto que este compa, yo ya lo declaro oficialmente, scout de los podcasters, porque siempre anda encontrando, muy buen material, siempre han encontrado muchos podcasts, muy interesantes, y los anda, me los anda recomendando a mí y a Jen, son muchas gracias Iván, muy muchos podcasts que he encontrado, gracias a ti, no todos me han, no todos me han agradado, pero muchos, yo diría que el 80, 85, 90 por ciento, sí me ha gustado mucho, son muchas gracias, y sigue haciendo esa labor, porque eso sí, los podcasters te lo agradecerán mucho, yo también entre ellos, ok, entonces, me gustaría ver si tú me recomiendas a mí también, así como me recomiendas un chingo, pero, dejémoslo así, no me respondas, no más, quiero pensar que sí, bueno, aquí viene el comentario de Iván, dice, me generó curiosidad y ganas de leer Death Tube, no soy gran aficionado del manga, pero esto es como una mezcla de película de 8 milímetros, y el club de Hostel, y en otro tema, nada relacionado en sí, a un mundo ficticio, perdón, yo lo regué, y en otro tema, nada relacionado, si uno en un mundo ficticio, se alineara a jugar cartas y beber, John Kramer, el de Saw, John Doe, el de Seven, y el pastor Abin Cooper, Death State, me gustaría saber su tema en conversación, sí, fíjate, me dejaste pensando con esa, el problema es que el pastor Abin Cooper, se va mucho con las cosas del Dios, religiones, y ese tipo, un modo anticuado que está en contra del aborto, está en contra de, de este, de los homosexuales, ese tipo de, de reverendo, de ese tipo religioso, mientras que Kramer, no va por allí, o sea, es tan interesante la plática, pero Kramer es más por el lado de, la calidad de humano, qué tipo de persona eres, qué tipo de humano eres, pero no tiene ningún conflicto religioso, realmente Kramer está eso, creo que es por allí, de hecho, las personas que son drogaditas, tienen su oportunidad de la redención, pero, obviamente, sería un costo muy alto, a John Doe, ya tengo mucho que vi, la película de Seven, los siete pecados capitales, o no, te podría decir muy bien, si se llevaría más con el, con Kramer, que es el de Saw, o si se llevaría más bien con Abin Cooper, que es el de Red State, es una buena propuesta, muy interesante, de hecho, me gustaría agarrarla, para ver si después podemos hacer, una especie como de, de filosofía más acá, cura de ciertos personajes, que es que se encontrarán estos y estos, y estos, pero pues ahí te lo dejo, a colación, de dejarse pensando, pero sí, sí, es una apuesta muy interesante, una apuesta muy interesante, bueno, gracias Iván por haber comentado con eso, y haber puesto a pensar un par de minutos, y pues hasta ahí llegamos con los comentarios, muchas gracias por haber escuchado este episodio, espero les haya gustado, la mera verdad, es que sí estoy trabajando bastantes horas, esas horitas, y si dijera, ay, voy a esperar el sábado, ay, voy a esperar el domingo, no sé, si voy a tener libros los sábados y domingos ya, y no sé los horarios, se están cambiando, todavía no me lo han puesto oficialmente, pero estoy muy contento por esta nueva oportunidad, es un nuevo puesto, estoy aprendiendo muchas cosas, y tengo muchas cosas que aprender, aunque podríamos decir que ya sé lo de la certificación, lo que estoy haciendo, una cosa es estar viendo los toros desde la barrera, y otra cosa es aventarse al ruedo, pero también tengo que aprender muchas cosas de, bueno, ustedes han de imaginarse las políticas de la compañía, el sistema, si me explico, las redes, los dominios, todas esas cosas que son dentro de la compañía, claves, súper claves, y un montón de tarugas, están muy bien cabrón, pero estoy muy contento, este, me gusta mucho, me ha gustado mucho, llevo apenas dos semanas, no gran cosa, pero me gusta mucho lo que estoy haciendo ahorita, el otro trabajo donde estaba, me gustaba mucho por el horario, el trabajo en sí me gustaba también, pero si a veces como que a momentos era un ambiente laboral, medio pesadito, medio tenso, y en esta nueva, ya desde ahorita puedo decirte que voy a llevarme bien con los compañeros, porque ya he vivido poco a poco como son, se ha visto poco a poco como son, y más porque el gusto de lo que es el sistema, los sistemas, vaya, sistemas y los otros cómputos, otras cosas, pues me ha gustado, siempre me ha llamado la atención, entonces se me dio una oportunidad que yo estuve esperando durante un rato, de hecho este podcast desde abajo, lo dejé en hiatos por mucho tiempo, por eso, por estar estudiando y sacar la certificación, cuando fracasé y no sacé la certificación, pues me sentí del perro, del nabo, y durante un tiempo no quería regresar al podcast, porque se vencía como que no tenía cara para hacerlo, no es esa la razón por la que no hice el podcast, aclaremos, pero es uno de los motivos que a veces me detenía un poco, y este momento decidí, si posponía más el podcast, no es que lo quiero es edición, quiero hacerlo que se vea bien, entonces lo único que iba a pasar es que iba a seguir viendo películas, las iba a tener reseñas pendientes, y no las iba a grabar, no las iba a hacer, y se iba a las películas a hacer cada vez más viejas, y al final no iba a hacer nada, so el día de hoy decidí, ¿sabes qué? a la chingada, vamos a grabarlo como salga, como si fuera un filme de tinta y sangre, si me equivoco, me equivoqué, y si sale mal la edición, pues ni modo, no va a haber posproducción, ahorita en cuanto acabe de grabar, lo único que voy a hacer, si os prometo, lo único que voy a hacer es, es nivelar el volumen, y amén, y lo voy a subir así tal cual, de hecho ni le voy a hacer portada, este episodio ni va a tener portada, simplemente va a ser, lo voy a subir, nomás voy a escribir la introducción, y ya, bueno, tal vez si le hago portada, porque es menos rápido, en 15 minutos lo hago, pero es todo, y ya vamos a acabar, porque ya tengo que, ya estoy desmañanándome, y ya tengo que irme a trabajar, bueno, son las 6 horas todavía, pero, si, si está pesado en el trabajo, si me aventé, durante una semana y media, este, jornadas de 12 horas, luego tú dices, ay, más dinero, porque te pagan extra, pues sí, pero el día siguiente vas más madreado, no, y se está acumulando, entonces el sábado, les voy a compartir esto, el sábado hicimos un juego de RPG, entre lo que es Morielo, Nirma, Hazard, y es Munra, mi hermano Munra, y un servidor, y creo, y aparte que ya trae unas cuantas cervezas encima, cuando estábamos jugando, creo que me quedé dormido en la partida, lo estuve grabando, y no tengo el valor para escuchar el final, pero de repente, como que caí en un blackout, bien cabrón del cansancio, que me había aventado toda la semana, 12 horas, y ese sábado todavía he estado de río para abajo, desde la mañana, llevando, haciendo cosas aquí, de la casa y otras cosas, aquí entre nos, y ya para ahí, cuando fue la noche, creo que sí, caí, 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 entonces ahí nomás se los comparto como una anécdota, o cosa, pero esperemos ya la siguiente, este sábado ver el filme Tinte Sangre, ya tengo y los cómics, ahora sí llegaron, voy a leer esos cómics, son cómics gringos, películas de terror y de suspenso y otras cosas, este sábado uno va a ver mangas, se los voy a dejar para la siguiente, para nivelar un poquito las cosas, y espero les haya gustado, y si ustedes pueden, por favor comenten ahí en desde abajo, ay no, perdón, se me olvidó, perdón, 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 si ustedes pueden vayan al e-box o a Facebook, en Facebook me encuentran como Seth Cosnar, igual que Twitter, o pueden ir a lo que es Facebook, desde abajo podcast, y por favor comenten sobre el programa, comenten que les gustó, si les gustó o no les gustó, para ver cómo puedo encontrar la manera de mejorar el programa, sin meterle tanta postproducción, ok, bueno, pues muchas gracias por haber escuchado, esto es todo, pueden ver que ando ya más calmadito, la voz ya estoy mucho más bajo, si se me está doliendo la garganta un poquito, y este, pues la mera verdad, quise hacer este episodio para entretenernos un rato, y espero les haya gustado, y para que este jueves, ya los de aquí para el real, todos los jueves tengan contenido de Desde Abajo, o Filmeting de Sangre, ¿no? Muchas gracias a todos los Patreons, este, también, este, el señor Lord Comandante, nos encargó un episodio especial de Desde Abajo, también, ya le dimos su tiempo, si lo estamos estudiando, si estamos estudiando y agarrando material, y ya dependiendo todavía, la segunda parte del estudio Ghibli, de los filmes de Ghibli, que pagó Lil Carlos, no me he puesto todavía de acuerdo con Corey Allen, pero cuando podemos grabar, esperamos pronto, pues tengo que ver los filmes primero, porque no lo he continuado, la mera verdad, pero sí, dime que con las ganas de seguir viendo, los filmes de Ghibli, perdón, y si ustedes los quieren escuchar, ese episodio, pueden entrar al Patreon.com, diagonal desde Abajo, y por solamente un dólar, pueden tener acceso, a lo que es el especial de Ghibli, o por cinco dólares, puede usted decir, yo te picho el vuelto, para que veas esta película, y me hagas una reseña de esta película, o puede decir como diez dólares, como lo hizo el Lord Comandante, y como lo hizo en su caso, Lil Carlos, y el especial de lo que ustedes quieran, nomás me tienen que dar tiempo, para poderlo preparar bien, pero de fuera se va a hacer, y tengo una cosa curiosa, tengo varios sonadores de cinco dólares en Patreon, y no me han dicho nunca, hey, que huele, esta es para esta película, esta es para esta película, porque me pudieron haber, me pudieron haber hecho, a ver la película esa, de la pinche McCarthy, que me cae en la punta, de la de los puppets, que estuve esperándola mucho, la de los títeres, y este, como se llama, la de, Happy Time Murders, la estuve esperando, desde hace siete años, que se supo del concepto, yo la quería ver, y todo para que pusieran, en el último año, a la pinche Melissa McCarthy, nada más, y por eso no la fui a ver, nada más por eso no la fui a ver, fíjate, la voy a ver, en video, cuando se den un dólar, güey, la pinche película, pero bueno, volviéndole eso, pudieron varios de los patrones, haberme dicho, toma mis cinco dólares, para que te vayas a ver esta película, reseñas cabrón, pero me salvé, y tengo unos patrones, a toda madre, no cabe duda, que son, no solamente por las donaciones, sino por son muy, muy pinche comprensivos, en algún momento, nadie me ha reclamado, nadie me ha reclamado, porque no estoy haciendo podcast, solo quiero volver a agradecerlos, a todos ustedes, los compatrones por eso, porque en serio, fueron uno de los motivos, porque yo estoy esforzando, para tratar de encontrar el tiempo, para hacer el podcast, porque el esfuerzo que se le ponen, apoyando el proyecto, pues también merece reconocimiento, así que otra vez voy a darles, a Coso, a Llanos G, Bob Marinas, Oscuro Pasajero, Mario Valicia, Davenex, Mike, Spam Viral, Gaby Rodríguez, Lord Comandante, Enrique Trejo Morales, Carito Ramos, Oscar Urbina, Cain Eras, A.L. Reyes, Eduardo Zapata Rivas, Aikain, Lio Balam, César Leonardo Ramos Casas, Akrizapa, Yadomón, Basilic Novalic, y Alil Carlos, y también Arkev, porque nos está ayudando, a reconstruir el blog, y hasta ahí lo vamos a dejar, muchas gracias por escuchar, las videos de Contaje, como dije, desde abajo podcast en el Facebook, desde abajo X en el Twitter, Seth Kostner en Twitter y Facebook, ahí me pueden contactar, y si quieren, cotorrear sobre film, tinta y sangre, sugerir temas, sugerir cómics, sugerir libros, sugerir películas, ahí está también en Facebook, filme, tinta y sangre, yo soy Seth Kostner, muchas gracias por escuchar, sigan chidos, y no cambien.